Creo que esta va a ser una obra muy importante que va a servir para unir lo que es el sur de Ruta 1 con el norte para integrar la ciudad, una cosa muy importante y que va a transformar lo que tiene que ver con la calidad de vida de la zona e inclusive el valor de la propiedad para los que tienen propiedad en esos lugares. Nosotros aquí vamos a estar a la orden desde el municipio, con la empresa y con el gobierno departamental para que todo lo que es coordinación de lo que va a ser el proceso de la obra, que no hay duda de que de alguna manera vamos a tener que padecer un poquito lo que significa que toda esa avenida esté en obra, pero vamos a estar respondiendo desde el municipio como para ir buscando soluciones a la circulación y a que los comercios no queden ni sin acceso. Bueno, ya hemos tenido una reunión con la empresa constructora de que vamos a estar coordinando esto muy a menudo para poder buscar soluciones en cada tramo. Bueno, creo que nada más y les agradezco por estar acá. Felicitaciones a todos por esto. Para mí es un honor estar presente a fin de firmar este documento que es el inicio de una obra tan importante para la ciudad de Libertad. Espero que los vecinos sepan valorar y disfrutar este esfuerzo que el gobierno departamental ha destinado a esta ciudad. Esta estupenda obra que en próximos días se pondrá en marcha merece que destaque y mencione a los emprendedores de la misma. José Luis Valero y el exalcalde Sergio Valverde. Quienes aquí están presentes y si el amigo Valero acepta le pediría que ultime detalle de algunos puntos que se puedan aclarar al respecto. Finalmente le diré que es quien debe cortar la cinta a efectos de la inauguración de la misma. Muchísimas gracias y un abrazo grande para todos.